El Centro de Ocio Juvenil La Tribu se trata de un espacio comunitario propio para los adolescentes del municipio de entre 12 y 17 años que pueden disfrutar de él de manera gratuita todas las tardes. La Coordinadora Alternativas dirige con sus monitores las actividades que se desarrollan los jueves y viernes. La participación en estas actividades es totalmente gratuita pero hay que reservar plaza previamente. Se puede hacer enviando un correo electrónico a ociolatribu.es o llamando al teléfono 956-780106 con la extensión 2149 y en horario de 4 de la tarde a 8. En cuanto a las actividades de esta semana, este jueves a partir de las 5 tendrá lugar un taller de mandalas. A los asistentes se les darán plantillas para realizar mandalas en acetato transparente para poder realizar un cuadro con ello. Además se explicará el poder de relajación o concentración que conlleva realizar esta actividad. Respecto al viernes 8 de abril, a las 6 de la tarde se llevará a cabo una Tarde Challenge. En ella los participantes realizarán un juego por equipos en el que llevarán a cabo varios retos divertidos, dinámicos y respetuosos con los que van ganando puntos. Gracias.